Como nos tiene acostumbrado Magic Auto en conseguirnos la mayor calidad, te habla Yusra Muñoz, ejecutivo de ventas, y te voy a llevar de la mano para que observes otra de las superunidades. Aquí tienes una de las querendoras y otra de las más aceptadas en Puerto Rico, Toyota Corolla Station Wagon, año 2019, modelo SE, que tiene de distinto, tan solo 3000 millas. De la mano del primer dueño y el color blanco, perla que a ti tanto te encanta. Observa su pintura, observa sus aros Sport, esta unidad tiene aceite, filtro, garantía total de fábrica, tiene las señales en los retrovisores también, tintes de privacidad. Ahora quiero que te deleites con el interior, mira sus paneles nítidos con costuras deportivas, cristales eléctricos, seguros eléctricos, mira los asientos con sus alfombras originales, interior, el guía cubierto en piel. Y te trae el chip panel que puedes tirar los cambios del guía, bluetooth, cámara de reversa, navegación, llave inteligente. Observa sus dos llaves inteligentes. Como te dije, de la mano del primer dueño, no es reposeída. Quiero que veas el área de pasajeros también, que está en impactantes condiciones. Aquí nunca han fumado, una unidad bien, bien escogida por Magic Auto y en las condiciones que usted nos exige y que exigimos nosotros en óptimas condiciones. Quiero que veas en la parte posterior, un diseño completamente nuevo, bien agresivo, su wiper. Mira el área de carga, puedes echar los asientos hacia adelante. Aquí tienes también su goma de respuesto, completamente original, muy causada, en óptimas condiciones. Quiero que veas el área de pasajeros, nítida también, no tiene puertazo, no tiene escantazo. Te quiero recordar que Magic Auto cuenta con financiamiento a través de todos los bancos, que podemos tomar un trading con o sin deuda. Y que la carta de presentación de Magic es esta calidad. Motor, cuatro cilindros, todos sus fluidos verificados, aceites, filtros, 3.000 niquitas nada más que la actividad de fábrica. Por supuesto, full label original, como todo lo que trabaja Magic. Y te repito, no inviertas en calidad inferior, cuando Magic Auto tiene calidad a uno en Ponce esperando por ti. Recuerda que estamos en Magic Auto Corp desde Ponce, solo en Magic.